¡Suscríbete! Quiero pedir un minuto de aplausos para una gran señora que se nos acaba de ir hace 15 días. Señor, que más sentido pésame y que su esposa la tenga Dios en su santa gloria. ¡Un aplauso por favor! ¡Bravo! ¡Gracias, señores! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, sí, les agradezco que hemos venido aquí a su pequeño niño, que es el Pauro Fundado, por el final, por el libro. Gracias a mi esposa, que está en el cielo, tenemos este pequeño gimnasio, porque ella, con el segundo, pudimos mandar a ser un niño profesional, para que ustedes pongan a luchar aquí. Gracias a ella, que ahorita está en el cielo, ojalá, que está con Dios, porque nosotros la recordamos. Gracias, y muchas gracias a todos ustedes. Todos se los agradezco. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!